Bien amigos, pues bueno, está a punto de iniciar el concierto de Conjunto Primavera en este momento para tranquilizar un poquito a la gente, han puesto algunos videos de ellos yo creo que posteriormente correrán el opening y entrarán a escenario Conjunto Primavera así que te invitamos a que nos ayudes a compartir esta transmisión en vivo y podértela llevar hasta la tranquilidad y comodidad de tu casa vamos a estar haciendo con dos cámaras esta transmisión, dos transmisiones para que tú veas el ángulo que tú quieras ver puedes estarlo viendo en la comodidad de tu hogar en tu smartphone, en tu cama, donde quiera que estés así que te invito, te invito, te invito a que compartas, compartas, compartas te debes a compartir esta transmisión en vivo desde Zaguayo, Michoacán para el mundo así que venga, 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 venga vamos a compartir, regálame una lluvia de like todos los que estaban preguntando ya se conecten y venga Zaguayo, vamos a demostrar de que está hecho Zaguayo para el mundo así que ayúdame, ayúdame, ayúdame saludos, 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 saludos a todos venga, vamos a compartir necesito una lluvia ahí de likes venga, sus deditos y que cada quien comparta tres veces, por favor tan solo tres, no te pido más tan solo con tres veces que compartas, con eso lo hacemos así que ayúdame a compartir comparte, comparte, comparte como siempre lo digo tres veces cada uno esa es la cuota que pido para transmitirte Conjunto Primavera comparte tres veces si te gusta este evento necesito ver que el rating suba para seguirte transmitiendo y ahí viene el opening, ahora sí a partir de este momento Ricardo acaba de perder senténmelo ahora sí, este es el opening ahí viene ya Conjunto Primavera así que comparte, comparte, comparte venga, todos a compartir tres veces solamente coméntale a tu familia y vamos a disfrutar Conjunto Primavera se siente ya su presencia surgiendo de las entrañas del pueblo mismo porque somos de la gente y para la gente desde año cada uno que no puedo respiro el rollo se escribió en todas sus formas historias con tinta de éxito y necesito decirte que no te voy a ayudar y que la mujer te fuiste porque solo soy de ti y para ti nota, nota, nota te lo decimos pero tus ojos como la que rebe y tus suegrinos es cruciale Conjunto Primavera Conjunto Primavera Conjunto Primavera Símbolo musical del amor. Conjunto Primavera. Los sueños se han vuelto toda una realidad. Tierra Mística y Mágica Chihuahuanse. Francisco Guadalajara. Yann Regalaje. Rolando Pérez. López de Pérez. López de Pérez. Juan Rodríguez. Están todos los sueños. Los sueños se han vuelto toda una realidad. Conjunto Primavera. Y en Pérez. ¡Gracias! 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 Perdóname por haberte lastimado sin querer Sólo quise cuidar mi mal laborante Perdóname por la luz a tu persona, por favor Resucite en su nombre que no sepa quererte Que se lo puedo ser yo Que se lo puedo ser yo Los sueños de los hijos son el día de nuestra vida Y esa luna de amor de mi amor de mi amor de mi amor Y esa luna de amor de mi amor de mi amor de mi amor de mi amor Y esa luna de amor de mi 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 amor de Ya me vuelve Y va a encarar tu sueño Y caerá Y se va a sentir Y vas allá Con ciencias Otra puerta en su piel Y quiero mirar Como a girar su basura Y mi corazón Lo quebró Con tanta fe De ver en el que feliz Y yo se creyé Que la vida Y no va en el que Más ingresos Me haremos Deducidos D oneself Que el tiempo Que éste No va en el que De una que se vuelve Un mar Y yo se creyé Y el tiempo De una que se mueve Que el tiempo De un tiempo Pada Me de una que se vuelve ¡Gracias! ¡Gracias al edadio! De verdad que nos da mucho gusto regresar y traerles las canciones que a lo largo de 42 años ustedes nos han hecho el favor de apoyar. ¿Dónde está la gente de Zaguayo en esa noche? ¿Cómo se escucha el grito? A la gente que le da la palma de atrás les enviamos un saludo muy especial sabemos que de repente no se puede estar muy cerca del escenario a la gente que está en las diferentes áreas por acá en las áreas VIP, los dos costados también les deseamos que se les esté pasando muy bonito. ¿Dónde están los enamorados en esa noche? Perfecto. Vamos a irnos rápidamente a campeonato cantando esas canciones que nos han solicitado nos han estado solicitando agradecemos al ciudadano presidente municipal que hemos tenido la oportunidad de saludarlo a todos su gabinete, a todos los regidores que también tuvimos la oportunidad de saludar a la gente que nos ha hecho decir muy gracias. Es el tema que seguramente conocen los invitados a partir de allá a cantar las canciones de primavera esa canción que piensa mi compadre el saxofón dice así para ser en realidad ¡Suscríbete!